En días pasados, el nombre de Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz se popularizó en redes sociales debido a un gigantesco escándalo que protagonizaron. La pareja fue captada en las hermosas calles de Roma en Italia. Ellos iban saliendo de un hotel cuando una persona no dudó en levantar la voz, señalando a Peña Nieto de ser un rotero. Después de esto, la guapo modelo Tania Ruiz publicó en sus redes sociales un mensaje que muchos aseguran presuntamente es para responder esos señalamientos. En su cuenta oficial de Instagram, la guapo modelo publicó una imagen con un texto que podría estar directamente vinculado a los comentarios que desató el encuentro con Enrique Peña Nieto en Roma. Obviamente, Tania Ruiz no se quiere dejar, ni quiere dejar que a su pareja le digan estas cosas. ¡Va a pagar todo! ¡Va a pagar una infancia de expresidentes! En la sección de historias, con sus propias palabras, Tania Ruiz escribió... Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz se encontraban en esta bella ciudad europea, festejando el cumpleaños de Tania. Como parte del festejo, Tania también nos compartió una romántica cena que tuvo en compañía de su pareja, donde en primer lugar publicó un postre parecido a una galleta. Este estaba adornado con frutas y tenía cubierto de glaseado, el cual fungía a manera de pastel. Esta imagen nos llamó muchísimo la atención, principalmente porque en la vela de cumpleaños podemos ver dos anillos. Y las sospechas, por supuesto, se fueron al cielo. Muchos usuarios empezaron a decir que Enrique Peña Nieto le había pedido la mano a Tania Ruiz. Sin embargo, después aclararon las cosas. Y empezaron a decir que simplemente es la tradición de que en la vela de cumpleaños uno ponga el anillo y pida un deseo al soplarla. Otra de las fotos que nos pareció sumamente romántica es la que Tania subió agarrándole la mano a su querido novio. Ellos están en una relación desde el 2019, cuando fueron captados por la prensa, paseando por las calles de España. A partir de ese momento los han captado en muchísimos eventos juntos. Celebrando a lo grande su cumpleaños, Tania también publicó en esta red social un mensaje donde le agradecía a Dios por un año más de vida. Recordando esas experiencias que tuvo que pasar en el último año, asegurando que la han hecho mucho más fuerte. En este mismo mensaje Tania también escribió. Agradezco porque sin eso no sería hoy la que soy. Y me falta mucho por aprender. Un año que ha implicado muchas experiencias. Un camino que ha estado lleno de todo. Me siento muy agradecida y bendecida. Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.